Iniciar, Carlos Ochoa, Superintendente de la Información y Comunicación, remitirá a la Fiscalía General del Estado el expediente abierto contra Diario Extra en vista que el medio no cumplió resoluciones que lo obligaban a publicar dos rectificaciones. La Escuela Superior Politécnica del Chimborazo el 3 de enero de este año presentó un reclamo a la Superintendencia de Información y Comunicación buscando una rectificación en publicaciones del 23 y 24 de noviembre del 2013 que hiciera Diario El Extra referidas al fallecimiento de un maestro y una funcionaria de tal centro de estudios. La Supercom resolvió el 27 de enero solicitar la rectificación y ordenar al medio pedir disculpas públicas por el tratamiento morboso que habría dado a la información. Pero contra Diario Extra también llegó una segunda denuncia el 9 de diciembre del 2013 por una publicación del 6 de diciembre de ese año que tomó como fuente una sentencia no ejecutoriada por lo que la Supercom volvió a resolver que el medio rectifique. En ninguno de los dos casos Diario Extra cumplió con lo dispuesto por la Supercom. Según la autoridad esto constituye desacato al artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación por lo que la superintendencia iniciará un procedimiento administrativo por posible reincidencia. Y además remitirá el caso a la Fiscalía General del Estado para su correspondiente análisis. El medio televisivo RTS también fue denunciado el 26 de diciembre del 2013 porque habría tomado posición en la difusión de una nota que hablaba de un presunto delito sexual. Una resolución de este ente sancionó al canal a pagar el valor equivalente al 2% de la facturación del último trimestre, lo que ya fue cancelado. Y en cuanto a una denuncia de linchamiento mediático presentada el 23 de enero de 2014 por Marta Roldós, la Supercom resolvió archivar el caso tras haber requerido de la denunciante más documentación que complementen la calificación, misma que no fue presentada. Santiago Villaseña, Itelerama Noticias.